El Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Es imposible que no haya escándalos, pero, ¡ay de quien los provoca! Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tened cuidado, si tu hermano te ofende, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende siete veces en un día y siete veces vuelve a decirte, me arrepiento, lo perdonarás. Los apóstoles le dijeron al Señor, ¡aumentanos la fe! El Señor dijo, si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera, ¡arráncate de raíz y plántate en el mar! ¡Y os obedecería! En este fragmento del Evangelio de Lucas, Jesús nos presenta tres puntos distintos. El escándalo, el perdón y la fe. Parecen tres elementos que no tengan nada en común, pero en realidad, los tres están enfocados a conseguir una auténtica convivencia y crecimiento como personas y en la misión de la Iglesia. Cristo considera que los escándalos son inevitables, pero pobre de aquel que los provoca. Más le valdría que le encajasen una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Es una figura retórica, pero con un fuerte significado, sobre todo refiriéndose a los pequeños, no sólo en edad, sino a los más vulnerables o aquellos que están iniciando su camino en la fe. Desgraciadamente, hay muchos casos que incitan al escándalo, que pueden hacer tambalear nuestras convicciones. Debemos aferrarnos a la misericordia de Dios y no dejarnos llevar por los malos ejemplos. Al hilo de esto nos invita a abandonar los resentimientos, y cuando alguien nos ofenda, si nos dice que se arrepiente, no tengamos reparo en brindarle nuestro perdón. No nos dejemos llevar por el resquemor. Tengamos un corazón abierto a aceptar las disculpas de nuestro hermano cuando nos las ofrece. Sólo debemos recordar la frase de Jesús en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por muy grave que sea la ofensa que nos han hecho, ¿no es mayor el suplicio al que sometieron a Cristo en el Golgota? Como reacción a la catequesis de Jesús, los apóstoles le piden que les aumente la fe. Y entonces les pone el símil del grano de mostaza y la morera. Pensamos que tenemos fe porque recitamos al credo, como si fuéramos papagayos, pero ¿hemos meditado detalladamente cada una de las frases del credo? ¿Estamos convencidos de que Jesús es el verdadero Hijo de Dios encarnado por nosotros para nuestra salvación? El Señor nos pide que seamos consecuentes y que nuestra mentalidad esté totalmente dirigida y entregada a Dios, que nos olvidemos de las rutinas y que nuestra vida esté guiada por la adhesión a Jesús y su buena noticia, y que lo reflejemos hacia los demás. Hoy la orden de predicadores celebra la memoria de todos los hermanos y hermanas que nos han precedido, dándonos ejemplo con su vida, compañía con su amistad y ayuda con su intercesión para que nos sintamos animados a imitarles y tener como ellos una fe inquebrantable en Dios. Señor, una vez más vengo delante de Ti en esta mañana para alabarte y darte gracias por un nuevo día que me concedes vivir. Quiero vivir este día con alegría, con ganas de ser plenamente feliz. Quiero entregarte a mi vida. Pongo mi ser en Tus manos. No soy digno de que entres en mi casa, pero Tú has decidido amarme tal y como soy. Por eso, confiado en Tu misericordia, te entrego mi corazón, mi vida, mi historia. Te entrego todas las cosas que no entiendo, esas que suceden y nos dejan sin ninguna explicación. Gracias, porque, a pesar de mis limitaciones, Tú actúas en mi vida y me ayudas a ser mejor. Gracias, porque para Ti no hay nada imposible y siempre actúas con poder sobre mi vida. Gracias, porque me has capacitado completamente para salir adelante, porque me has dado dones suficientes para luchar sin miedo. Te pido que sigas haciéndome capaz de vencer las situaciones que vienen contra mí. Dame valentía para no huir a los problemas, sino para salir con plena confianza de que en Ti soy más que vencedor. Me lleno de Tu presencia y confiando en Tu amor infinito, clamo a Ti para que, por la efusión de Tu Espíritu Santo, vengas a renovar mi corazón. Te pido fortaleza y luz para asumir que no todo es como quiero, para luchar por cambiar lo que puedo y para aceptar lo que no está bajo mi facultad cambiar. Te alabo y te bendigo y te pido que me des en este día la capacidad de encontrarte en cada una de las personas que vea y ser testimonio de Ti para todos. Gracias, mi Dios. Estás conmigo en mi vida, en lo que soy, metiendo Tu mano en mi historia. Contigo a mi lado no vacilaré, no temeré. Por eso, hoy clamo que voy a ganar la batalla, pues mi escudo eres Tú, mi fortaleza, la espada que defiende mi ser. Te he visto, he sentido Tu protección, Tu amor. Quiero darte gracias porque día tras día te presentas en mi vida, porque cada vez que te necesito puedo encontrarte, porque en medio de las dificultades y limitaciones Tú permaneces fiel. Con Tu presencia rompes las cadenas de mis miedos y me impulsas a conquistar la vida que me has dado. Te pido que me regales la capacidad de ser cada día más fiel, de poder encontrarte en las pequeñas cosas, de sentirte en cada momento junto a mí caminando conmigo. En Ti confío, en Ti soporto mi ser y mis luchas, mi día y mi historia. Al comenzar este día, mi boca canta, alaba, mi ser se alegra en Ti, porque nadie puede alejarme de Tu amor, porque nadie puede apartarme de Tu presencia. Grande eres, bueno más que toda lógica. Te alabo y te bendigo porque me das las fuerzas suficiente para seguir venciendo las dificultades, sin miedos, sin inseguridades, sino con confianza y valentía. Bendito y alabado seas por siempre, porque eres fiel, porque me amas. Pongo todo en Tus manos, confiado en que son el mejor lugar donde pueden estar. Amén. El Señor reina, vestido de majestad, el Señor vestido y ceñido de poder, así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre y Tú eres eterno. Levantan los ríos, Señor, levantan los ríos su voz, levantan los ríos su fragor. Pero más que la voz de aguas caudalosas, más potente que el oleaje del mar, más potente en el cielo es el Señor. Tus mandatos son fieles y seguros, la santidad es el adorno de Tu casa, Señor, por días sin término. Alabada al Señor en el cielo, alabada al Señor en lo alto, alabadlo todos sus ángeles, alabadlo todos sus ejércitos, alabadlo sol y luna, alabadlo estrellas lucientes, alabadlo espacios celestes y aguas que cuelgan en el cielo. Alaben el nombre del Señor, porque Él lo mandó y existieron. Les dio consistencia perpetua y una ley que no pasará. Alabada al Señor en la tierra, cetáceos y abismos del mar, rayos, granizo, nieve y bruma, viento huracanado que cumple sus órdenes, montes y todas las sierras, árboles frutales y cedros, fieras y animales domésticos, reptiles y pájaros que vuelan, reyes y pueblos del orbe, príncipes y jefes del mundo, los jóvenes y también las doncellas, los viejos junto con los niños. Alaben el nombre del Señor, el único nombre sublime, su majestad sobre el cielo y la tierra, en la crece el vigor de su pueblo, alabanza de todos sus fieles, de Israel su pueblo escogido. Cristo, alegría del mundo, resplandor de la gloria del Padre, bendita la mañana que anuncia tu esplendor al universo. En el día primero, tu resurrección alegraba el corazón del Padre. En el día primero, vio que todas las cosas eran buenas porque participaban de tu gloria. La mañana celebra tu resurrección y se alegra con claridad de Pascua. Se levanta la tierra como un joven discípulo en tu busca, sabiendo que el sepulcro está vacío. En la clara mañana, tu sagrada luz se difunde como una gracia nueva, que nosotros vivamos como hijos de luz y no pequemos contra la claridad de tu presencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Amén.